Hola que tal, somos Norma y Richie Y este es un programa llamado Diamantes Fit Un programa creado para toda esa gente que se dedica al mundo fitness Así es, estamos muy agradecidos y bendecidos Porque estamos de manteles largos Porque estamos en la inauguración de este programa Que es especialmente para ti Por si quieres obtener un resultado físico Quieres obtener un ingreso extra Estamos muy agradecidos Pero vamos a tener muchísimas cosas Aparte de esto que les acabo de mencionar Vamos a tener artículos en donde les vamos a compartir tips Les vamos a compartir lugares Les vamos a compartir gente que se dedica a otras cosas Para que todo te sume a tu vida Es correcto, pues es un programa creado para todas esas micro y pequeñas empresas Que se dedican al mundo fitness Si eres entrenador, si das clases de zumba Eres coach, neutrólogo, lo que quieras Ven de ropa deportiva Ven y anúnciate con nosotros Así es Y bueno, sobre todo estamos muy agradecidos con TV Camezco Porque nos estamos haciendo un trabajo en equipo extraordinario Todos estamos colaborando de una manera padrísima Pero sobre todo, esto es para ti Así que, comenzamos Ok, pues ya estamos un poquito Ya entrados aquí en el Más Confianza Y lo que queremos hacer nosotros es Compartirles un poquito de quiénes somos Quién en realidad es Norma Quién en realidad es Richie De dónde venimos Qué hemos hecho Y pues aquí tenemos a Nor Que nos va a platicar un poquito De lo que ella es De lo que hay más allá De lo que hay detrás de ella Cuéntanos Muchas gracias mi amor Bueno Les platico un poquito de mi historia Yo soy licenciada en Derecho En donde yo no sabía ni qué quería para mi vida No sabía para dónde iba Sin embargo, conocí una maravillosa empresa En donde me dio la oportunidad De desarrollar todo lo que yo no sabía que tenía Como es el autoestima Como es tener un buen resultado físico Como es tener amor propio Porque muchas veces las mujeres La mayor cantidad de mujeres Estamos muy, muy carentes de esto Muy carentes de esto Entonces en esta empresa yo descubro Lo que es mi salud Y lo que es el amor propio Y antes que les cuente un poquito más De nosotros Pues es claro, ¿no? Es evidente que hay mucha gente No nada más tú, Nor Sino hay mucha gente con la autoestima baja Falta de amor propio Y muchas veces no sabemos por dónde Iniciar esa compensación de cariño Pues un buen punto de partida Pues es empezando a cuidarte físicamente Que de eso es de lo que les vamos a compartir Este tips Y ir guiando de la manera correcta Así es Cuando yo conozco esta maravillosa oportunidad Me doy cuenta de la capacidad Que yo tengo conmigo misma Sin embargo, algo maravilloso Que yo amo de esta empresa Y que amo de mi actividad a diario A diario Es poder llegar a muchas mujeres Y decirles que sí pueden Porque si yo pude, tú puedes Esta oportunidad es para todos Así como el cielo es tan grande Así la oportunidad es para todos Está a la mano Es como pasó contigo, ¿no, Richard? Yo toda mi vida he sido atleta de alto rendimiento Siempre me he dedicado al deporte A cuidarme, etcétera, etcétera Sin embargo, aquí conozco una oportunidad En donde aparte Pues no solamente voy a poder generar ingresos Sino voy a tener la oportunidad De ayudar a mucha gente Y aquí prácticamente estamos cumpliendo Con la paradoja de la vida Y es de ahí donde viene la abundancia Y si esto se lo podemos hacer A ayudar a otras personas Que también lo hagan Pues increíble, ¿no? Así es Y por esto nos pagan Por esto nos pagan Y el objetivo es llegar a cada vez más gente Más mujeres, más hombres Que están buscando una oportunidad Porque estoy segura Que tú estás buscando una oportunidad Y este espacio precisamente es para ustedes Para que ustedes tengan la libertad De contactarnos Y de expresar O de expresar la necesidad que tienen Porque todos traemos una necesidad Todos traemos una necesidad Por lo menos a lo mejor de bajar de peso O a lo mejor de generar un ingreso extra Pero todos traemos una necesidad Es correcto Eso que tú estás buscando También te está buscando a ti ¿Qué tenemos que hacer con eso? Pues conectar, ¿no? Vibrar con la energía correcta Hoy en día pues ya vamos a estar Al alcance de las posibilidades De todo mundo ¿Por qué? Porque pues todo el mundo Tiene hoy en día un teléfono Donde tenemos el alcance A los medios digitales Y desde ese medio Pues podemos estar compartiendo Toda esta información Así es Vamos a estar compartiendo Pero no solamente de eso Vamos a estar compartiendo Mucho desarrollo personal Vamos a estar compartiendo Tips de salud De nutrición Salud y nutrición Pero sobre todo Aquí hay un tema bien importante Que queremos mencionar Algo que es Que fue Aterrador para A nivel mundial Que fue el COVID El COVID Pues desgraciadamente Toda la gente Más La gente más débil Es la gente que lamentablemente Partió Partió de este mundo Sin embargo Quiero decirte Que no vivas con miedo Porque como lo mencionaba Richard Nosotros somos energía Y todo lo que tú vibras Es lo que vas a jalar Entonces recuerden Un número bien Terrorífico Que lamentablemente México es el número uno En obesidad No lo disputamos De repente con Estados Unidos Pero ahí andamos Como pelotita Es correcto Entonces Esta Plandemia Porque más que pandemia Es algo planeado Pero bueno Ese es otro tema Que ahorita no nos vamos a meter En esos temas Sin embargo Lo que sí Los vamos a apoyar Es en En ver Cómo ese nivel De obesidad Porque la misma gente Pues Se Dejó de mover Acuérdense que Movimiento es vida No movimiento es muerte Entonces lo que tenemos que hacer Es estar en movimiento En movimiento Obviamente todos Y cada uno de nosotros Pues a nuestras posibilidades A nuestro alcance Tenemos que estar en movimiento Y de eso Les repito Es de lo que les vamos a empezar A pasar Tipos nutricionales De oye bueno Yo no tengo Un ingreso No tengo tal capacidad Ya tengo tantos años Tengo buenos años No importa Tu estado social No importa tu edad Puedes estar en movimiento Y eso te va a dar salud Así es Tenemos bien claro Nosotros para donde vamos Cuando nosotros nos conocemos Él venía del Del medio fitness Y yo venía Ya dedicándome A este proyecto Pero no estaba tan enfocada Sin embargo Yo sé que Si tú lo estás buscando Te está buscando a ti Entonces Nos encontramos Nos encontramos Nos encontramos en la vida Nos casamos Teniendo mundos Completamente diferentes Nos casamos en muy poco tiempo Unimos fuerza Y ahorita hacemos este proyecto Como águilas Super disciplinados Todos los días Todos los días entrenamos Y este es el objetivo Y este es el objetivo De nosotros Cambiar vidas Así fue Así fue como nos conocimos Y así es como Como lo estamos haciendo actualmente Y sobre todo Este espacio es para Para todos Para que Para que lleguemos A sus corazones Y sepan que ustedes Tienen la capacidad Porque si lo crees Lo vas a crear Hola como están Soy la doctora Alexa Zambrano Vamos a hablar hoy día De nutrición Cuando nosotros Nos referimos a nutrición Debemos diferenciar Ciertos conceptos Que son básicos Es alimentación Y nutrición Lo mismo Son sinónimos O son cosas diferentes Cuando nosotros Nos referimos a nutrición Hablamos específicamente De como nuestro cuerpo Se nutre En nuestras células En base A los alimentos Que consumimos Entonces hablamos Que alimentación Es el acto De llevar los alimentos A nuestra boca Dependiendo de nuestros gustos De nuestros placeres Y demás La nutrición En sí Es la que nos va a dar La calidad De la vida Que vamos a tener Basada en alimentación Es por eso Que debemos escoger Cuáles son los alimentos Que nos van a garantizar Una nutrición saludable Y apta para cada etapa De nuestras vidas Los alimentos Que generalmente Nosotros debemos escoger Son alimentos Que deben ir alineados A la vida saludable Obviamente Estos son las frutas Verduras Proteínas Carbohidratos Grasas Pero siempre que sean De origen vegetal Y que tengan Las mejores cualidades Y características Basándose en las necesidades De cada persona Nosotros Debemos diferenciar Que hay alimentos Que son muy buenos Y hay alimentos Que no lo son En este caso Podemos citar Por ejemplo A la comida chatarra Como un tipo De alimentos Que no son Lo más favorable Para tener una buena nutrición Por ejemplo Hablemos de una hamburguesa Que es la típica comida La comida chatarra Que nosotros Podemos conseguir Nosotros Para garantizar Una buena calidad De esta alimentación Podemos hacerla Y prepararla a casa Garantizando así Que los ingredientes Que estemos consumiendo Sean realmente aptos Y que sean saludables Cuando hablamos De conceptos generales De nutrición También debemos diferenciar Ciertos conceptos Basados en los hábitos Debemos saber Cómo comemos Dependiendo de los horarios De la calidad De la cantidad De la variedad De los alimentos Cuando hablamos de variedad Es cuando debemos escoger Los alimentos De todos los grupos Es decir Frutas, verduras Proteínas, grasas Y carbohidratos Esa es una alimentación Equilibrada Que es variada Y que realmente Va a aportar Con todos los nutrientes Que debemos consumir Día a día Cuando hablamos de calidad Hablamos de los alimentos Basados en la calidad Que estamos ingiriendo Es diferente Consumir una grasa Vegetal De una grasa animal La grasa vegetal Siempre va a ser más sana Porque tiene Ácidos grasos Insaturados Que son beneficiosos Para el cuidado De nuestro corazón Mientras que la grasa Animal Tiene un poco más De grasas saturadas Que no son tan beneficiosas Para nuestro cuidado Del corazón Recordemos entonces Que para mantener Una nutrición Adecuada Debemos primero Comer 5 comidas Al día No saltarnos Ninguna de las comidas Peor el desayuno Segundo Tener variedad De alimentos Que incluyan Todos los grupos De alimentos Para poder garantizar Una nutrición saludable Día a día Tercero Respetar las cantidades Y las porciones No hay que comer Porciones grandes Ni repetir los platos Porque así estamos aumentando La cantidad de calorías Que requerimos diariamente Y por último Garantizar la comida Para toda nuestra familia Y así poder tener Una vida saludable Pues bien ¿Qué les pareció Este video? Increíble ¿Verdad? Es importante Tener la información Correcta ¿Por qué? Porque este es Nuestro punto de partida Para ver Dónde nos encontramos Y hacia dónde Queremos dirigirnos O qué es lo que queremos Hacer con nuestra salud Y la de nuestros Seres queridos Si eres pilar De familia Pues es importante Pongas mucha atención A esta información Así es Esto es muy importante Ya que Como todos sabemos Todos lo vivimos Esta pandemia Estuvo bastante cruda Todos tuvimos un familiar Que lamentablemente Se fue Sin embargo Yo les quiero decir Una cosa Dentro de Dentro de los números Estadísticos Dentro de nuestra marca Dentro de nuestra empresa En números estadísticos No hubo nadie Que falleciera Ajá Les voy a platicar Un poquito Acerca de nuestra empresa Nuestra empresa Se llama Herbalife Herbalife Significa Vida a través De las hierbas Sale Estamos patentados A nivel mundial Como nutrición celular Estamos posicionados Casi en 100 países Y tenemos un premio Nobel Que nos respalda En Los Ángeles California En la UCLA El doctor Luis Guinarro Y estos son datos Y estos son datos Bien importantes Porque ustedes Deben de saber Que es lo que se están Llevando a la boca Que es lo que están tomando Ahora estadísticamente Ningún distribuidor De Herbalife Gracias a Dios Se fue por pandemia ¿Cierto? Es correcto Afortunadamente La gente Que tenemos Una buena alimentación Que consumimos Esta Esta nutrición Y estas son Estadísticas A nivel mundial Pues uno solo No falleció Si hubo gente Que por ahí Se medio enfermo Pero todos Estamos completamente Sanos Digo no somos Inmunes No somos superhéroes Sin embargo Si tenemos El sistema Inmunológico O la fortaleza Un poquito más alta Que lo común Así es Ahora Respecto a la obesidad Que está comentando Richard No siempre Es un factor De riesgo ¿Saben? Porque también La gente delgada Ya que puede tener Colesterol alto Que es la grasa En la sangre Yo les quiero Más adelante Les voy a platicar Un poquito más De mi testimonio Pero si yo me quedé En esta empresa Simplemente fue por Un problema gastrointestinal Por eso estoy aquí Porque yo sé Que allá afuera Hay muchísima gente Que está sufriendo de esto Pero es bien importante Saber Porque vamos a escuchar Muy malos comentarios Y van a escuchar Más malos comentarios Que buenos Sin embargo Les quiero decir Que siempre Hay que comprobarlo Tomándolo O haciéndolo Cuando te digan X cosa Yo siempre te recomiendo Que lo pruebes Que lo compruebes tú Si es cierto O no Porque solamente Si nos podemos dar cuenta Realmente Si sirve Si sirve o no sirve Determinada cosa Exacto No quedarnos Con la idea Que nos dicen Si nosotros Escuchamos A la vecina A la comadre Que es muy casual Que dicen Que hace daño Que dicen Que pasó esto Etcétera Etcétera Pues nos estamos quedando Con una sola opinión No hay nada Como comprobarlo Por sí mismo ¿Por qué? Porque cuando algo Te está sonando tanto Y no somos líderes A nivel mundial Y llevamos más de 40 años Posesionados A mí fue algo De lo que Me llamó la atención Yo soy Compatidor de fitness A nivel profesional Otras marcas Me patrocinan Y pues te pones La camiseta Con esa Esa marca Que te está patrocinando Sin embargo Cuando conoces Una que está Posesionada A nivel mundial Yo dije Oye bueno ¿Por qué? ¿Por qué yo que Que estoy en este mundo Que soy campeón No la conozco? Entonces lejos de De decir No sirve No funciona Me llamó más la atención Me puse a investigar Y sí efectivamente Me di cuenta Que estamos en más de 100 países Que no es un producto Para bajar de peso Que es nutrición celular Por medio de la nutrición celular Podemos corregir Todo tipo de achaques Como gastritis Colitis Estreñimiento Etcétera Etcétera Hasta enfermedades Muy agresivas Progresivas Destructivas Como cáncer papiloma Hipertensión Alzheimer Sida Etcétera Etcétera Entonces si se dan cuenta Pues hay Es un producto Guau ¿No? Es el Yo he escuchado por ahí Gente que tiene El verdadero conocimiento Que dice Esto es el Rolls Royce De los suplementos Así es El Rolls Royce Lo acabas de decir Pero preciso Y conciso También hay que tener La información correcta Herbalife No es para bajar de peso Es para tener Un mejor estilo de vida Para tener una composición Corporal Óptima Porque Si sabían Que la comida Más importante Y la que define Tu talla Es el desayuno Yo esto no lo sabía Yo decía que simplemente Yo no necesitaba esto Pero a raíz Pero a raíz de que viene La pandemia Nos damos cuenta Cuántos cuerpos A nivel celular Venían débiles Entonces cuando tu cuerpo Está débil Lo empieza a manifestar Con cansancio Con gastritis Con colitis Con achacas Dolores de cabeza Cositas que a veces No les hacemos caso Sin embargo Hay que hacerle caso A nuestro cuerpo Entonces Es a lo que nosotros Nos dedicamos La empresa Está sustentada Tiene un staff De científicos Enorme Y bueno Es increíble Pero bueno También sirve Para tener El cuerpo Que quieres Exacto Te da Aquí es donde a veces Se me confunde Un poquito La gente Piensan que Tener un resultado Fit Ya están sanos Y no Hoy en día O alguien Conoció por ahí A alguien Con cuerpo Fitness Algo muy musculoso Que también falleció A mi Gente se atrevió A decirme Ah no Pues los mameis También Con otras palabras ¿Verdad? También se mueren Y si efectivamente También se fueron No somos inmunológicos Pero yo le pregunté ¿Y sabes por qué? Y es ahí donde Pues a veces Nos atrevemos a hablar Nada más por hablar Obviamente una persona Que trae un resultado Fitness Ojo eh No quiere decir Que este tipo De suplementos Sean malos Son buenos ¿Por qué? Porque nos ayudan A obtener Ese resultado Fit Que estamos buscando ¿No? Delgado Marcado Mameis Etcétera Sin embargo Nos causa Deficiencias Al organismo Cuando tú Estás muy fuerte Muy marcado Muy delgado Aparentemente sano Pues traes deficiencias ¿Por qué? Por el abuso excesivo De este tipo De suplementos Les repito No son malos Pero si caemos En un abuso Pues le causamos También deficiencias Al organismo No son malos Pero no son Para un estilo De vida Los suplementos Que les recomendamos Nosotros Son totalmente orgánicos Son totalmente vegetales Y son para un estilo De vida Si está increíble La verdad es que aparte Saben algo Que a mí me impactó Y me jaló mucho De empezar a comer De esta manera Es que decían Que era antioxidante Entonces ¿Qué mujer? No se quiere Nos queremos ver Más jóvenes Todas nos Y bueno También los hombres También los caballeros También se quieren ver Más jóvenes Obviamente ¿Verdad? ¿Quién no? Un dato ahorita Se me acordé Este tipo de cuerpos Se les conoce Como cuerpos Toffee Que son los cuerpos Muy voluminosos Muy musculosos Marcados Delgados O aparentemente sanos Pero con deficiencias En su organismo Causados por Los suplementos Tradicionales Convencionales O sintéticos Y bueno Regresando a lo que Tú me decías Que todo el mundo Quiere verse Bien Lucir bien Pues este es El producto adecuado En el cual Si abusamos No pasa nada ¿Por qué? Porque mayor producto Mayor beneficio Así es Y bueno El hecho de Ya estar bien De adentro Hacia afuera Eso es lo que nos da La belleza Y la estética Muchas veces No lo comprendemos Pero también Hay que llevarlo De una manera adecuada Con alimento adecuado Y con un buen consumo De agua ¿Por qué? Porque a veces También La gente piensa Que esto va a ser maravilla Si no Esto es comida Esto es comida Pero saben que Sobre todo Que si a nosotros Nos funcionó Te va a funcionar A ti Pero necesitas Ir de la mano Con un coach Profesional En el tema Que para eso Estamos nosotros Porque a nosotros Nos sucedió Y ese es el objetivo Que tengas un resultado Que tengas un resultado De lo que tú Estés buscando Te vamos a traer artículos Aparte de todo esto Padrísimos Que sumen a tu vida Es correcto Y aprovechando Esta oportunidad Les voy a pasar Los tres tips Para que tengas Un súper resultado Ok Pues estás listo Para recibir los tres tips Pues bien El más importante Es la mentalidad Recuerda que Todo Todo Absolutamente Todo lo que tú veas Antes de ser cosa De ser materia Fue pensamiento Entonces tú Si tú quieres un resultado Cualquiera que sea Te lo tienes que meter En tu mente Tip número dos La suplementación Y alimentación Es muy importante Comer sano Al igual que es muy importante Consumir los suplementos Adecuados Y tip número tres Es el ejercicio No importa tu capacidad Lo importante es que Estés en movimiento Recuerda que No movimiento es muerte Movimiento es vida Ejercítate Puede ser en un parque Puede ser en tu casa Puede ser al nivel Que tú quieras Si puedes ya Subir de nivel Pues vete a un gimnasio Acércate a un coach A un otrologo A un especialista Nosotros vamos a estar De la mano contigo Si lo que quieres Es un resultado De calidad Ok Pues ya estamos De regreso chicos Que bueno que se están quedando A este programa Quédense hasta el final Porque les vamos a tener Una sorpresa Y pues bien Cuéntanos un poquito A mí me comentabas El otro día Que no nada más Te había ayudado A un resultado estético Sino también Algo funcional De tu organismo ¿Qué fue lo que Pudiste sanar De tu organismo? Cuéntanos Bueno Íntimamente Les quiero compartir Lo que yo Lo que yo he Hecho acá Cómo es que llegué A la empresa Les quiero platicar Todo empezó Porque yo tenía Un problema De gastritis Colitis Estreñimiento crónico Cansancio Envejecimiento Prematuro Sinusitis Alopecia Yo era un costal De porquerías Y en ese momento Mi mamá tenía Un problema De artritis reumatoide Con huesos degenerativos Nosotros estábamos Buscando una oportunidad Porque a mi mamá La desahuciaron Conocimos una maravillosa Persona En donde nos invita A consumir Un desayuno En donde yo pensé Que era una carne asada Unos huevitos Y un juguito De naranja Richard Entonces ¿Cuál va siendo Mi sorpresa? Que nos lleva A un club de nutrición Aclaro Yo en ese momento Yo estaba Yo acababa de terminar La carrera en derecho Y yo estaba trabajando Para la procuraduría Sale No sé cuántos de ustedes Estén en ese momento En ese momento Que yo estaba viviendo Con un problema De estómago crónico Un problema económico Crónico Porque el dinero No nos alcanzaba Para nada Y entonces A mi mamá La desahucian Le dicen Que va a morir Que máximo Le quedaban Cinco años de vida Para nosotros Fue un golpe Muy fuerte Para toda mi familia Sobre todo Porque no tenemos La economía Y nosotros Estábamos buscando Una oportunidad Llegamos a un club Club de nutrición Maravilloso Club de nutrición En donde yo probé La primera vez El producto Y entonces yo dije Bueno y estas agüitas Que onda Yo con estas agüitas No me voy a llenar Y tuve Un resultado Extraordinario Yo les quiero compartir Que el hecho De yo sentirme Desinflamada De mi estómago Con eso me quedé Nerva Life Con eso me quedé Mi mamá Regeneró El problema Empezó a tener El movimiento Al mes De tomar simplemente La nutrición básica Que es un desayuno De tres pasos Más adelante Les vamos a platicar Pero simplemente Con eso Nos quedamos Nos quedamos Yo seguí tomando El producto Y entonces yo veía Que hablaban de dinero De viajes Pero como Como profesionista Con mucho respeto A los profesionistas Yo decía Pero es que yo no lo necesito Porque yo soy licenciada En derecho Licenciada a pocos casos Licenciada a pocos casos Entonces Cuando yo empiezo A observar El estilo de vida De los compañeros Que actualmente Son compañeros De nosotros Y ya tenían Un estilo de vida Que yo quería tener Pero a veces El ego no nos deja A veces La pena Por no preguntar No nos deja avanzar Sin embargo Precisamente Este espacio Es para que Tú lo hagas Sin pena Porque si te identificas Con lo que yo Te estoy diciendo Esto es para ti Así que Actualmente Tengo 16 años De consumir La maravillosa Nutrición de Herbalife Tengo 6 años De dedicarme A esta A esta misión De cambiar vidas Junto con mi esposo Y ha sido maravilloso Porque tenemos El tiempo Para nosotros Tenemos El ingreso Que nosotros Estábamos Buscando Tenemos la salud Si tú eres De las personas Que te encanta Cuidarte Esto es para ti Es increíble El que lo puedas Compartir Con tu pareja Y bueno Un regalo extra Es que te mandan La talla Y es que te mandan De viaje Tú te puedes ganar Viajes internacionales Por llegar Por llegar a más gente Por ayudarle A más gente Por enseñarle Así que Este es un poquito De mi testimonio Todo esto Obviamente Fue un proceso De años Pero el hecho De tener Autoestima baja No tener dinero En tu cartera Es horrible Si tú lo estás viviendo Y si te sientes Identificada Pues te espero Te espero Para que me escribas Te espero Para que nos Nos escribas Y nosotros Te podamos Llevar de la mano Porque esto Es real Es correcto Pues ya escuchamos Un testimonio Poderoso Entonces no nada más Es bajar de peso Sino va más allá Si tú tienes Alguna enfermedad Degenerativa Pues por medio De la nutrición celular Te podemos ayudar No importa Cuál sea tu problema No importa Qué tan avanzado Esté Siempre hay una Hay una segunda opción Contáctanos Cualquiera que sea Tu problema Van a estar aquí Nuestras redes sociales Teléfonos O escríbenos aquí Directamente al programa Y con gusto Te vamos a dar La asesoría Correcta Totalmente Gratis Pues bien Yo como les había comentado Ya toda mi vida Fui atleta De alto rendimiento Fui waterpolista Donde tuve la oportunidad De representar a México En diferentes campeonatos Como centroamericanos Panamericanos Tuve la oportunidad De bajar a otros Países Y si es bien padre ¿No? Ver a Primero Participar Segundo Tuvimos algunas oportunidades Donde Se elevaba la bandera Mexicana Y guau Esa es una experiencia Bien bonita Bien padre ¿No? Esto Aquí voy con esto Que Pues me dio La disciplina ¿No? De seguir adelante Desafortunadamente Pues todos sabemos Que el deporte No es muy apoyado Aquí en En nuestro país Sin embargo Pues yo seguí con Con esto De cuidarme ¿No? Fue ahí cuando Pues empiezo a tomar Las competencias Del mundo fitness Todo esto Me seguí cuidando Pero todo Todo fue trabajo Trabajo físico Trabajo físico Y aquí es donde También viene un tema Pues de desgaste Yo traigo un desgaste Articular Como de una persona De 80 años Cuando tengo 20 ¿No? Me comporto de 18 Este ¿Por qué? Por exceso De De ejercicio Y aquí es donde Viene la La magia Del producto ¿No? Conozco a Nor Fíjense Conozco a Nor Hasta me casé Con ella Entonces Yo le platiqué Por lo mismo De De tanto ejercicio Pues yo ya Ese desgaste Del que les digo Pues en las rodillas Es donde ya me Me calaba Un poquito más Yo llegaba ya A entrenar Sobre todo cuando Hacía pierna Híjole Pues desde De repente Que llegué a calar A cargar Exageradamente Peso Ya Como niña ¿No? Un disquito de este lado Otro del otro Y ya está Y no porque no quisiera ¿No? Uno Pues somos Gente que hemos sido Completamente Competitiva Y por más Que tenemos la mentalidad Y taferra Si le quieres echar Ya no puedes ¿No? En este brazo Ya tengo dos operaciones Entonces Pues te vas como que Derrotando Anémicamente Emocionalmente Y le echas ganas Y dices No pues ya Ya estoy ¿No? Ya me estoy Ya voy de picada Sin embargo Aquí fue cuando Norme P Me recomendó Un producto Que les voy a decir Anótenlo Es el colágeno Y el calcio Combinado Eso me empezó A reestructurar Las articulaciones A nivel celular Y pasó ¿No? Pues en Imagínense ¿No? Después de las competencias Y todo eso Pues tenemos el ego Hasta el cielo Que decía Pues bueno Échame tu productito ¿No? Yo estoy acostumbrado A los productos Pero ¿Qué creen que pasó? Pues me lo empecé a tomar A tomar A tomar Porque aparte Pues sabe Sabe rico Esa es una realidad Sabe rico Me lo empecé a tomar A tomar Como si nada Y en una ocasión Pues llega un Un amigo al gimnasio Me dice Vamos a entrenar ¿No? ¿Qué te toca? ¿No? ¿Qué pierna? ¿Qué esto? ¿No? Ya sabes ¿No? Empezamos a dar a la pierna Pero aparte Ojo Yo me hacía todo el ritual La pomada Las vendas Hacer elíptica Hacer un poquito de bicicleta Para que se calentara Los músculos Y así poder entrenar Ay más o menos Pero ¿Qué pasa? Cuando ya llevaba unos días Consumiendo la nutrición Estoy con este amigo Entrenando Y de repente Ya teníamos bastante peso En la prensa En la sentadilla ¿Y qué creen? ¿Qué? Mis vendas Estaban ahí tiradas Y es ahí Cuando yo me doy cuenta Que esto sí funcionaba Estaba por allá Y le hablo No, no, no ¿Te acuerdas? Que te dije Yo creo que tu producto Sí funciona Y pues yo me sentí Increíble ¿No? Ya no me había puesto Las vendas Ni nada Y las vendas Estaban ahí tiradas Y estábamos cargando Bastante Este peso Entonces ahí es cuando Yo me enamoro Pues del resultado Yo dije No, pues me estoy recuperando Yo volví Y dije Ahora sí Soy yo de nuevo Quiero Quiero más ¿No? Como eso es que dicen Quiero más Y es así como yo me engancho Con el producto Empiezo a consumirlo Viene una competencia Y hice toda mi preparación Con esta nutrición ¿Y qué creen? ¿Qué? Y me traje un primer lugar A nivel profesional Entonces es ahí Donde pues Me di cuenta Que la nutrición Funcionaba A esos niveles ¿No? Para traer un resultado Físico Ideal Obviamente pues esto va Combinado con la nutrición Con el entreno Con el ejercicio La mentalidad Todo eso ¿No? Que les vamos a compartir Más adelante Y después pues Empecé a ver los ingresos Conocí a mi sobrita Ver los ingresos Y dije Oye, guau Yo también quiero ¿No? ¿Por qué yo no genero Estos ingresos Y yo tengo Tres consultorios Yo sí estudié Yo tendría que estudiar nutrición Yo sé ¿Por qué no? Soy campeón de fitness Y todo Entonces ¿Qué es lo que pasa? Pues bien Pues son redes de mercadeo Empecé a estudiar El plan de mercado Veo cómo es que funcionan Las redes de mercadeo Empecé a ir A las juntas de oportunidad Donde Pues ahí nos descifran Bien Cómo es que funcionan Las redes Qué están Cómo es que está Estructurada la empresa Y dije Guau Esto yo lo quiero Para mí Para mi vida Y esto más que un trabajo Pues es un proyecto de vida En el cual Si tú estás interesado Pues te puedes unir A nuestro equipo Te vamos a estar dejando Nuestras redes sociales Nuestros números Y si estás interesado En un resultado Ya sea físico O de salud O un ingreso extra Simple Contáctanos Bueno pues Desafortunadamente Hemos llegado Al final De nuestro De nuestro programa Perdón Estamos un poquito Tristes Pero bien contentos Porque este es el principio De algo grande Vamos a estarles compartiendo Toda esa información Que ustedes requieren Pero también Recuerden que este programa Es para ustedes Escríbanos Dejen Dicho Qué es lo que les gustaría Saber Qué temas Qué personajes A quien Si quieren Que traigamos Algún invitado en especial Cualquier cosa Que ustedes deseen Háganoslo saber Y ténganlo por seguro Que les vamos a dar gusto Así es Y bueno Si tú eres un empresario De cualquier índole Estamos a tus órdenes Por si te gustaría Aparecer aquí con nosotros Vamos a estar mencionando Temas de cualquier índole Como lo dice Richard Para que Para que tú Estés enterado De todo De todo Y sobre todo Para ser una mejor versión De ti Es correcto Y pues bien Si estás interesado En un resultado De talla Un resultado De salud O un ingreso extra Esto es para ti Diamantes Fit ¡Gracias!